Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo Capítulo 2 Tema 4 Se viste de piel de cordero Se esconde tras la mentira Tú manifiesta mi verdad Para que abra sus ojos Para que se conviertan de las pinieblas a la luz Y de la potestad de Satán a Elohim Para que reciban por la inmunidad seguridad Que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los apartados Hechos 26 y 18 Es el tiempo hijo mío Es el tiempo De salir de tu comodidad Y mirar al mundo que está atrapado en el engaño Perdido en la necedad de sus razonamientos Los cuales han sido aderezados por la mentira generacional Impuesta por Satán De generación en generación De error en error De confusión en confusión A través de falsas enseñanzas A través de falsas enseñanzas Engañosas doctrinas Hipocresía y maldad El mundo entero Ha sido cautivado Por el engaños en el engaño Vestido con piel de oveja Dile a todos los que quieran escuchar Que los engaños en el engaños Que los engaños en el mundo Son profesionales en la manipulación Para guiar a los pueblos paganos A la destrucción de su alma Estorbando así mi obra De acuerdo a lo que está escrito en mi palabra Explicado en el libro de Matilla Capítulo 23 En este tiempo La mayor parte de los religiosos Se preparan a través de libros Escritos por hombres Guiados por el espíritu de error Por sus costumbres Y muy escasa lectura De mi palabra Sea hacedor de mi palabra Sigue la enseñanza De tomar lo bueno Y desechar lo malo Lo que de mi palabra enseñas Recibelo primero tú Y vívelo De los engañadores No hagas conforme a sus obras Que dicen Y no hacen Porque atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Las ponen sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Mateo 23 3 4 Son siervos de Satán Impostores A los cuales rechacé Y enfrenté Dándote ejemplo Para que tal como yo hice Hagas tú Y abra los ojos De los que hasta hoy Están engañados por ellos Buscan ser vistos por los hombres Vistiéndose para llamar su atención Siempre están en los primeros lugares Y aman el reconocimiento De toda la gente Como maestros Como pastores Como sacerdotes O reverendos Pero uno solo Es el Rabí Maestro Tu Mashiach Y abra Mas hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Porque cierran el reino del cielo Delante de los hombres Mateo 23 13 Es el tiempo De que sea proclamada la verdad Y la humanidad abra sus ojos Pero ¿Quién irá? Solo mis hijos valientes Y esforzados Harán saber La verdad Tras la máscara de hipocresía Y proclamando el saber Mi palabra En medio de todos Sus ritos religiosos Pierden a mis llamados Estorban a mis escogidos Y distraen A mis hijos Su Dios es el vientre Y el mucho tener Y cuando aquellos Que los siguen De cerca Descubren su hipocresía Se alejan totalmente De mí Y pierden su oportunidad De la salvación Hay de ustedes Guías ciegos Mateo 23 16 Que enseñan la palabra Sin discernirla ¿Cómo podrían? ¿Cómo podrían? Si no hay sabiduría en ustedes Antes bien Son insensatos y ciegos Dejando lo importante De la enseñanza La justicia La misericordia La esperanza Y el cumplimiento De mis mandamientos Habla la verdad Que los engañados Puedan ver Que los siervos del diablo Desde muchos De los guías religiosos Hasta los abiertamente Satánicos Son ciegos Guías de ciegos Por fuera A la verdad Se muestran Justos a los hombres Pero por dentro Están llenos De hipocresía E iniquidad Mateo 23 28 He aquí La importancia De conocer A las personas Y sus familias Y mirar de cerca Si lo que hacen Va En relación A lo que enseñan Lobos Serpientes O corderos Serpientes Generación De víboras ¿Cómo escaparán De la condenación Del infierno? Mateo 23 33 Ustedes son De su padre El diablo Y los deseos De su padre Quieren hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha Permanecido En la verdad Porque No hay Verdad en él Cuando habla Mentira De suyo Habla Porque es Mentiroso Y padre De mentira Juan 8 44 Falsos apóstoles Obreros Fraudulentos Que se disfrazan Como enviados De machía Segunda Y Corintios 11 13 Que para engañar Emplean Con astucia Las artimañas Del error Efesios 4 14 Y así Desviar a los hombres De la verdad Falsos profetas Con vestidos De ovejas Pero que por dentro Son lobos Rapaces Mateo 7 15 Contumaces Habladores De vanidades Y engañadores A los cuales Es preciso Tapar la boca Las tornan Casas enteras Enseñando Por ganancia Deshonesta Lo que no conviene Profesan Conocer A Elohim Pero con sus hechos Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a Toda buena obra Tito 1 10 11 16 Porque muchos Engañadores Han salido Por el mundo Que no Confiesan Que Yeshua Ha Mashiach Ha venido En carne Quien esto hace Es el engañador Y el anti Mashiach Miren por ustedes Mismo Para que no Pierdan el fruto De su trabajo Sino que reciban Galardón Completo Cualquiera Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la enseñanza De Mashiach No tiene A Elohim El que persevera En la doctrina De Mashiach Ese sí Tiene Al Abba Padre Y al Hijo Si alguno Viene A ustedes Y no Trae Esta enseñanza No lo reciban En casa Ni le digan Bienvenido Porque el que Le dice Bienvenido Participa En sus malas Obras Segunda De Juan Uno Diez Once Y el Elohim De paz Aplastará En breve A Satán Bajo sus pies La gracia De nuestro Adonai Yeshua Hamashia Sea Con ustedes Romanos Dieciséis Veinte El que Venciere Heredará Todas Las cosas Y yo Seré Su Elohim Y él Será Mi hijo Pero los Cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos Los mentirosos Tendrán Su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Apocalipsis 21 21 7 8 Tendrán El 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 Gracias por ver el video.